Sí, es un proyecto que, bueno, que... Este nació hace aproximadamente dos años. Es un acuerdo entre la municipalidad y el INTA, la agencia local y la experimental de SESPEÑA. Este era un terreno prácticamente que era basural en su momento. Se hizo un relleno, se... Se fue incorporar... Bueno, luego se hizo el cercado. Y bueno, así se inició. ¿Dónde estamos ahora ubicados, Juan? Bueno, este es el barrio Santa Teresita. Calle 4-0 entre 27 y 29. Y entonces arranca la experiencia que básicamente ustedes, ¿cómo la llaman? Bueno, huertas comunitarias urbanas. Esto arranca, como decía, hace dos años. Se acondiciona el terreno, se hace un relleno porque era terreno bajo. Se hace el cercado. Luego se hace toda la instalación de riego. Y entran las familias a trabajar. En este momento están cinco familias trabajando en este terreno. Y bueno, y todo bien porque esto es una ayuda para nosotros, para las familias. Tengo once hijos que mantenés. Y con esto salvamos a los chicos que van a la escuela. Les alimentamos con ahí verduras, todo. Y bueno, y con esto pasamos, paramos la olla. Mejor dicho, paramos la olla con esto porque está jodido el asunto de hoy. Y con esto, gracias a Dios que estamos trabajando aquí con mis compañeros. De un principio se hizo un abonado con la cascarilla de los restos de algodón. Y luego se viene abonando con compost de gallinero. Que esto se está trayendo del cotolengo, bueno, los restos que quedan en gallinero. Acá se le hace una predescomposición. Luego se hace el compost a través del lombricompuesto, del lombricel. En este caso estamos utilizando la lembrila californiana. En cuanto al tema del agua, ¿cómo es esto para el riego, Juan? El riego se instaló, es todo riego por goteo, instalado desde un reservorio, una represa, la represa de la terminal. De ahí se instaló una bomba y de ahí se está trayendo el agua y haciendo todo riego por goteo sectorizado. Este sistema de riego vino a través de un proyecto de cambio climático, que es un aporte del Banco Mundial. ¿Qué variedades, qué cultivos están teniendo acá? Bueno, todo lo que sea cultivos de temporada. Lo que acá se hace son todas las especies que vienen a través del, bueno, digamos, o través del INTA, a través del programa Pro Huerta. Son unas 14 variedades de otoño-invierno y unas 12, 14 variedades de primadera-verano. Bueno, esto incluye todo lo que sea hortaliza de hojas y en verano más se está incluyendo todo lo que sean zapallo, cucurbitácea, sandía, melón, pepino. Por lo que sembramos se vende y se disfruta también porque se comen también con esto. Y todo, con mis compañeros, eso les di un pedazo también que siempre acá somos cinco que trabajamos acá con los compañeros míos. Y todo bien, hasta ahora va yendo todo bien. Gracias a Dios, todas las verduras, todo lo que sembramos produce. ¿Cuánto hace que estás con este emprendimiento? Y yo no hace mucho que estoy acá, o sea, esta es mi primera producción de lo que estoy sacando de este pedazo de tierra que se me ha dado. Agradecido también por esto porque la verdad que el agua es un recurso muy necesario para poder producir esto. Y acá tenemos todas las condiciones, ¿no es cierto?, para trabajar como a nosotros nos gusta trabajar, como sabemos trabajar, ¿no es cierto? Yo también soy criado, casi nacido entre huertas, así que esto para nosotros es muy beneficioso. Cada uno toma un sector y luego produce y vende para una entrada económica. Son para familias más bien desocupadas o subocupadas como para que tengan una entrada extra a su casa. Esto que estás produciendo acá, ¿cuál es el destino? Y el destino es, o sea, lo vendemos acá en el barrio a un precio más accesible que lo que se vende en cualquier otro lado. También lo llevamos al mercado, en el Luncao, el mercado campesino. También soy parte integrante de ese lugar y así, donde se pueda localizar, lo localizamos. Esta es la primera huerta, podemos llamarla como piloto. En el próximo se está firmando ya un acuerdo con el municipio para agregar varias huertas más en lo que es en la ciudad de Sazpeña. ¿Conforme? Conforme, gracias a Dios con esto, porque esto es una ayuda para nosotros. Y para el barrio, para los vecinos, porque acá vienen y compran todas las verduras que hay para la olla, para parar la olla. Y se vende. Yo con esto, o sea, pago el estudio de mi señora, también ayudo en la escuela a mis hijos y sí, se nota, rinde.